Muy bien, pues el día de hoy vamos a revisar el Pocketron Quadcopter 124 FQ777 Y bueno, pues acá está su caja, vamos a sacarlo ¿Qué tenemos adentro? No tenemos nada más Tenemos un cable cargador Tenemos instrucciones Ok, ahorita las checamos, más bien yo se las voy a explicar Y dentro del empaque Oh, esto está extraño, pero bueno, ahorita lo revisamos Que dejamos el empaque por acá Y vemos que nuestro Quad está sellado Nunca me había llegado un Quad de juguete sellado Así que vamos a romper el sello Aquí lo abrimos Vamos a abrirlo con cuidado para no romper o rayarlo Ahí está Entonces Lo rompemos todo Ok, la manufactura Pues más o menos me gusta, no es tan mala Aquí tenemos Algunos tornillos, tal vez ahí van las baterías A ver, vamos a ver No, no viene con baterías Tal vez acá van las baterías Ahorita checamos Y vamos a ver nuestro Quad Viene aquí adentro La batería Viene integrada Ok Y bueno, se parece Mucho a otros mini Quads Que hay allá afuera La manufactura Pues me parece que es buena Como en todos Son las mismas propelas Que utilizan Ahora vamos a encenderlo Si enciende todo bien Y a ver, vamos a revisar acá el control Porque Veamos Dentro viene Ok Viene un juego de propelas Bueno, más bien vienen más propelas Yo creo que son dos juegos completos Viene una correa Y aparte vienen Los Los sticks Tal vez podemos cambiar estos sticks planos Oh, sí Podemos cambiar Los sticks planos Vamos a volver a meterlo Ven conmigo Ah, ahí está Y podemos meter estos sticks Que son un poco más Alargados ¿Lo ven? Y con piquitos Más parecido a un controlador A un control, perdón De verdad Entonces Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el cable El cable de carga Ok Vamos a ponerle baterías Y aquí Y con este cable Vamos a cargar Nuestro quad Esta es la opción Para cargarlo Con las baterías Que traemos aquí Y si no Podemos cargarlo Con el USB Entonces Vamos a conectarlo De este lado A ver ¿Dónde estamos? Ahí estamos Lo conectamos A nuestro USB Lo encedemos Ahí tenemos Nuestro LED Encendido Vamos a dejarlo Que cargue Y mientras Vamos a Abrirlo Te voy a dejar Por acá La protección La protección Es un poco endeble Tal vez Cuando la fijemos Al dron Es un poco más firme Pero bueno Vamos a Checar esto Vamos a abrirlo Primero por abajo A ver Que tenemos ahí Ahí está Le vamos a quitar Esto Y aquí ¿Qué tenemos? Aquí entran Dos baterías AA Y acá entran Vamos a ver Que tenemos aquí Aquí también entran Dos baterías AA Entonces Tenemos que meterle Cuatro baterías AA Que me hace bastante curioso Como está hecho Pero bueno Seguramente Con esas baterías Lo vamos a poder Vamos a poder utilizar Nuestro control Y además Vamos a poder cargar Nuestro quad Entonces No necesitamos De una batería O de un cargador externo Sino que con el mismo control Lo vamos a cargar Y eso es algo Que ya les estaba haciendo Falta agregar A estos mini quads Porque recuerdo Que antes vendían Carritos de control remoto Que cargabas Con el mismo control Y creo que es una buena opción Que lo tengamos Aquí Entonces vamos a ponerle Baterías Y vamos a ver Cómo funciona Ahí va Todo por querer probarlo Sin cerrarlo A ver Ok Ahí está funcionando Vamos a sellarlo Muy bien Pues ya está cargado Nuestro quad Ya tiene batería Nuestro control Y ahora les voy a explicar Un poquito Aquí tenemos El trim Sí Este es el trim Para el pitch Y este Es el trim Para el roll Ok Y de este lado Tenemos Una serie de botones En donde Este es el trim También para Nuestro yo Y aquí tenemos El modo headless Con este botoncito Lo vamos a activar Y con este Vamos a tener El one key return Como les decía Podemos cambiar Nuestro quad Para que en lugar De ser modo 2 Que se refiere a que El acelerador Está aquí Si nosotros Mantenemos el acelerador En medio presionado Y encendemos Nuestro radio Entonces Se va a convertir En modo 2 En donde El acelerador Está del lado derecho Aunque bueno Aquí la desventaja Es que Siempre se mantiene En medio Entonces va a ser Un poco incómodo Siempre tratar De mantenerlo abajo Para que no acelere Pero bueno Podemos volar En los dos modos Modo 1 Y modo 2 Está bastante interesante Porque lo estaba Revisando a fondo Y tiene unos pequeños Landing pads O unos skids No sé cómo llamarles Que le podemos agregar A la parte de abajo Para que allá aterrice Y además Como les decía Está la protección Que en realidad Yo pensaba que la protección Iba por abajo Pero no En realidad La protección va Aquí por arriba De las propelas De hecho ahí tiene Unas pequeñas Orificios Que es en donde Se debe de fijar Pueden agregarle Aparte El landing skid Aquí abajo Y bueno Tiene esta bandita Que le vamos a agregar Al control Para que sea Más portátil Portátil Entonces A ver Vamos a prenderlo Lo prendemos aquí Ahí está el frente Prendemos nuestro radio Acá Y lo conectamos Igual que todos Ok No está chocando Vamos a intentar volar Ok Se ve que funciona Muy bien Entonces Solamente nos queda Probarlo Lo voy a quitar El protector Porque no me gusta Quedar por ahí Bailando Muy bien Pues ahí tenemos A nuestro quad Vamos a Prenderlo Tiene unos Bonitos LEDs Vamos a prenderlo Por acá Lo conectamos Y ahí está volando Nuestro pequeño quad Ok Tenemos la opción De Oh Perdón Fue mi error Tenemos la opción De hacer flips Para los flips Es parecido A todos los demás Mientras volamos Presionamos este botón Y nos movemos A la dirección En la que queremos Que haga el flip Entonces ahí está Vamos a hacer un flip Por ahí Ahí está Un flip Para la derecha Y bueno Como les decía Podemos habilitar El modo headless Ahora vamos a traerlo De vuelta El modo headless Creo que era Con este botón Presionamos una vez Y entonces Si lo rotamos No Este no es el del modo headless Vamos a probar de nuevo Creo que si era el modo headless Algo hice Algo hice A ver Si ahí estamos Ahí estamos Ok no Ese es el botón De Return home Si estamos por allá Y le doy click El quad regresa No exactamente A donde estoy Pero regresa Trata de regresar Al punto En donde estamos Y Vamos a volar de nuevo Con el otro botón Au No Algo estoy haciendo mal Vamos a ver Ok Ahí estamos Si Ese botón es para el modo headless Y nos podemos dar cuenta Que estamos en el modo headless Porque Está parpadeando Nuestro quad Entonces Desde ese botón Habilitamos Ahorita les muestro Que botonera Vamos a regresarnos Le doy la vuelta Para que cuando lo desactive Regresamos Este es el botón Para desactivar El modo headless Lo presionamos Deja de parpadear Y regresamos Al modo normal Ok Oh Un choque terrible Vamos a regresarnos Ahí estamos Creo que este es el mini quad Que más He golpeado Pero como pueden ver Se ve muy resistente Rebota bastante bien Y bueno Me parece interesante El hecho De que Lo podamos cargar Con el mismo control Eso se me hace Súper práctico Para no tener que estar Cargando la La batería aparte A ver Vamos a ver Lo que pasa Si lo conectamos Ahí está conectado Y Déjame ver Si apago No Tengo que tener Encendido El control Entonces si lo desconecto Vamos a ver ahí Si Se apaga el foco verde Entonces Al conectarlo Eso nos indica Que se está cargando Y para cargarlo Tiene que estar Encendido Nuestro radio Entonces Mucho ojo con eso Pero se me hace Súper interesante Porque simplemente Le colocamos baterías Y Aquí podemos Guardar nuestro quad Y lo podemos cargar Con este mismo control Este quad Si hace piruetas Tiene return home Tiene Tres velocidades Y tiene El modo headless Y además Podemos cambiarle El modo de vuelo Es decir Que en realidad Perdón El modo de vuelo El modo de control Que como les digo Siempre todos vienen En modo 2 Pero lo podemos pasar A que sea modo 1 Para que el acelerador Este de este lado Pero bueno No lo voy a cambiar Ahorita Porque la verdad Es que soy muy malo Para volar En modo 1 Y lo vamos a dejar En modo 2 Como les digo Me gusta Porque es portátil Se puede cargar Y bueno Lo podemos traer Como un accesorio Este ya sería Para un niño Más avanzado O un adulto Con alma de niño Como yo Que le gusten Estas cosas Entonces A ver Vamos a conectarlo De nuevo Me parece Que es una buena opción Por este pequeño elemento Que ofrece Que es cargarlo En el mismo control Porque así No tenemos que estarnos Preocupando Por cargarlo Y de todas formas Viene con un cargador USB En caso de que Lo queramos cargar Aparte Entonces Me parece una buena compra La manufactura Del control No me gusta tanto Se siente bien Pero hay algo Que no me gusta Es como un poco Cuadrado Tosco Y tal vez A algunas personas Les guste Esa sensación Pero a mi me gusta Que sea un poco Más suave Sin tantos Bordes No filosos Pero si puntiagudos Pero bueno Ahí depende ya Del gusto De cada quien Bien pues Si les gustó Este review Por favor Regálenme un like Eso me ayuda A seguir haciendo Videos No solamente De estos Mini quads Sino Sobre drones De carreras Sobre como volarlos Sobre sus partes Y todas las dudas Que ustedes tengan Por favor Déjenmelas abajo En los comentarios No solamente Sobre este tipo De quads Sino sobre los quads De carreras Estoy tratando De responder Todas sus preguntas A veces me tardo Un poquito Pero siempre Trato de responderlas Todas Así que déjenmelas Abajo en los comentarios Y si son nuevos En el canal Por favor Suscríbanse Allá abajo En el gran botón rojo Para que no se pierdan Ningún video nuevo Como pueden ver Hacemos reviews Vemos Todo sobre drones De carreras Cómo volarlos Sobre sus partes Etcétera Entonces Suscríbanse Para que no se pierdan Ningún video nuevo Próximamente Voy a estar armando Otro drone de carreras Otro quad de carreras Entonces Entonces estén pendientes Por eso Vamos a hacer Prueba de motores Prueba de propelas Tenemos ya un probador Para ello Entonces Suscríbanse Para que no se lo pierdan Abajo en la descripción Van a poder encontrar El enlace Donde pueden encontrar Este pequeño drone Y recuerden Esto es Dronepedia Y nos vemos En la próxima Prueba